Dicho lo cual Dicho lo cual Uy, iba a decir, voy a parar la música, pero no ha habido música No ha habido música, lo siento gente Vamos a pasar a juego Y vamos a darle un ratito al Otter Wilds Oh, BAFTA Winner Games, cuidadito Vamos a jugar un ratito al Otter Que sinceramente me apetece jugar Y está la cosa últimamente complicada Voy a Recolocar la cámara Y está puesta como Oh Está puesta como la puta mierda Estoy ya aburrido De tenerla mal puesta Ah, pantalla completa Ok, está hecho Cerramos aquí Ah, chat por aquí Esto por aquí Teatro Rementos Se regala dos suscripciones Muchas gracias por las dos suscripciones regaladas Una le cae a decimotercero Otra le cae a Ayakos 0892 Muchísimas gracias por las subs Gente Thank you Vale, vamos a ver Mesa de H60 Takata Perfecto Le damos al play Y vamos a proceder a Hubo una maravillosa charla Así que yo me doy por satisfecho Sí, sí, sí Va a estar Va a estar chachi Va a estar fan He llegado a tiempo Justo encima Sí, sí, sí Has llegado súper justo Vamos a jugar ni que sea dos horitas Tío Me voy a la mierda a la una Pero vamos a intentar ni que sea jugar dos horas Pero está bien porque ya hemos Hemos planteado el cum Y Y plantear el cum Me gusta Plantear el cum Está Está interesante Vale Hoy mi objetivo es hablar Con Eh Hoy Eh Mi objetivo es hablar con Hablar con Esa puede ser una de las Eh Esa puede ser una de las Puede que fuese Oh Oh Esto Esa mierda Que está por ahí volando Es lo que se rompió Cuidadito Eh Vamos a ver Oh La luna Creo que le di Creo que le di foto A la luna cuántica Gente Creo que le di foto A la luna cuántica Ah 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 Bueno Que automático Ok Señal cercana no identificada Luna cuántica Luna cuántica Vale No hay gravedad No hay gravedad Ok No hay gravedad Entiendo Ok Esto es La cosa que se abre Eso es un bujero negro Eso es el titán gigantesco Esto es el sitio donde yo vengo Estos son los dos hermanos gemelos esos tal Y ese debe ser Y ese debe ser el chungueras Y eso está abierto Y debe de ser pues como para un Para echarte unos teleports o algo así Has evocado la regla de las imágenes cuánticas Registro de nave autorizado Evoca la regla de la sexta ubicación De la sexta ubicación Evoca la regla del enlazamiento cuántico Es que suena ahora actualizado Ok Vamos a ir explorando por aquí Ok Que mal rollo Me va a meterme ahí Tío Voy a ir volando Ah vale Digo Que, 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 que Ah vale, vale, vale La La esta Ok Esto simplemente te echa Ok Vale Lo ideal sería volver a meterse Me dará la vida Espero que sí Métete ahí Esa no es la luna No jodas O no Cagamos Vale, 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 vale Pues Pues cagamos Cagamos duro Si es el gigante de Si es el gigante de tal Cagamos Nah, nah, nah Se fue, se fue Se fue Vamos a ver si podemos meternos en este Antes de que acabe el Antes de que acabe el El ciclo Nah, no va No va, no va No va No va tal A ver, está como pegando vueltas Realmente si me pongo justo encima de aquí El problema está Tío No sé si es Royo, cuando estás en espacio No sé si es la No sé si es la La órbita del planeta o qué Pero es tan difícil Llegar a donde quieres llegar ¿Sabes lo que quiero decir? Ah, no pasa nada El oxígeno se acabará Se quedará rápido No te metas No te metas No te metas sin necesidad No te metas sin necesidad aquí No te metas sin necesidad aquí Por favor Qué ansiedad de sitio A ver, ya que estamos Espero que no esté Viniendo la tormenta Hacia aquí Ok Me está trayendo algo Tío, por favor Nada, hay un Oh My goodness Vale Como estoy agotado Se usa oxígeno como propulsor Está bien El oxígeno No voy a hacer un problema Teniendo en cuenta que hay árboles ahí Pero Está muy bien la Piedra ondanada esta Pero no voy a poder Llegar hasta ahí Voy a llenar oxígeno Pero sin combustible No vamos a ningún sitio Ya les aviso Vale Eso te tira hasta aquí ¿Por qué? No lo sé Pero te tira hasta aquí Esta zona necesita el explorador Necesito el explorador Necesito el explorador Cagamos Cagamos ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Oh Vale Estoy en las ruinas De esta mierda Estoy en las ruinas De esta Estoy en las ruinas De la cosa Que se ha roto Y está como girando En la Como girando En esta mierda Maybe Creo que estoy caminando por aquí Estoy caminando por aquí Eso está bien Ahí están los árboles Solamente hay que llegar hasta los árboles Solo hay que lentamente llegar hasta los árboles Ok Vale Ah Llegó una hora Ya terminamos de construir El último módulo de cañón De sondas orbital Y estamos listos Para ponerlo en órbita Alrededor del abismo del gigante Para el asamblaje Nuestro siguiente paso Será enviar el Privet A Cañón de sondas orbital Para que instale el sistema De rastreo de sondas A todos mis amigos Del sitio de construcción Tiene mi gratitud Por Su Incansable trabajo Había perdido la esperanza Pero estoy convencido De que este cañón Puede tener éxito A diferencia Este cañón puede tener éxito A diferencia De los intentos anteriores Daz Te estás poniendo Gelatinoso cariño Tus palabras Me deleitan Pero es atípico Oírte decir algo así Daz Si alguna vez Llegará a estar cerca De ser tan vicioso Como Malo Y Avens Cuando están juntos Tienes permiso Para lanzarme Desde el cañón de sondas Conociendo a mi hermano Avens Junto con su mujer Querrá lanzar la sonda Con tanta potencia Como sea posible Me preocupa Que tanto esfuerzo Puede abrir el cañón Propongo que configuremos Un ajuste de potencia Máxima Más bajo El lanzamiento absoluto Para Avens Y Malo Así Tendremos cierto margen Para contener su entusiasmo Ok Tenemos que estar ciclando Rollo Ojo Ojo Están activas Esas mierdas Lo mismo Las puedo desactivar Y esto es rollo Para aterrizar Vale Volveré con la nave Porque ya Se viene momento Entropía Ustedes lo saben Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Vale Y por ahí Probablemente Podemos llegar a otro sitio Y en ese otro sitio Lleguemos a Takayakamera Nave a un kilómetro Cuidadito Está la nave por ahí Volando Vale Ah Con hoy Daz y yo Estuvimos en la órbita De componentes Del cañón De sonda orbital Para su asamblaje Y uno terminó Hundiéndose En lo más profundo De la corriente Pues deberías haberlo visto Pensábamos Que era imposible Que los componentes Del cañón Se hundieran En la corriente Incluso de forma parcial Pero El nuestro Sende hasta el núcleo Me pareció Que no intentamos Recrear el fenómeno Por mis propios medios Utilizando otras Piedras del cañón Pero nos interesa Saber Qué sucedió Es posible Que haya algo Regresado a la corriente Mi gratitud Por el Interesan Por tan interesante Pregunta Esto es emocionante Spire construyó Un modelo De abismo Del gigante Aquí En el observatorio Sur De andanada frágil Y demuestra Con un objeto Y demuestra Cómo un objeto Podría hundirse En la corriente Convoy No logro Obtener respuesta Mirando a través De la alberca De la proyección Si voy hasta el observatorio Tendrías la amabilidad De explicármelo Si no te molesta Hacer una travesía Debajo de la superficie Hacia el polo sur Debajo de la superficie Hacia el polo sur Me encantaría verte Hay dos puntos de partida Una en andalada frágil Y otro en la torre Del conocimiento cuántico My goodness Me temo que no tengo buenas noticias Sabens Narrow Dijo que había un problema Con la fuente de energía Propuesta Así que no se espera Que el cañón de sondas Abra fuego Espero que estés tomando Las fibras Que no me estés tomando Las fibras capilares Casaba Me temo que no Hay una certeza De que el problema No hay certeza De que el problema Vaya a resolverse Así que el cañón De sondas orbital Quedé interrumpido Por tiempo indefinido Diles a Privet Y a Malow Que deberían regresar Del cañón Por ahora Mi esposo y yo Nos quedaremos en el sitio De construcción Actualización Malow y yo Nos uniremos a Dath Y a ti Primer Priver partió A visitar a su hermano Deme que Y Daea Se sienta responsable No sé cómo llegar hasta aquí No puedo No puedo No puedo Ser demasiado Tiene ahí como un algo Para subir Quien sabe Puta idea Ahí tenemos la luna cuántica Dando voltios Aquí se puede hacer tremendas fotos A luna cuántica Ojalá se pudiese Pero no se puede Ok Por favor Por favor Stop it Hemos salido Del espacio Oh ¿Qué está pasando ahora? Mi puta idea Este es el cañón Supongo Tenemos Hostal Muy bien Pues muy guay Ya me da que esperar el ciclo Todo esto está Explorado Aquí tenemos una réplica del cañón Haciendo sus cosas Los mensajes están leídos Aquí pegaría un salto Para ir hasta ahí Pero no puedo I cannot Me caería a tomar por culo Cero combustible Y por aquí Dudo que se pueda Podemos intentarlo Pero dudo que se pueda Vamos a probar Vamos a probar Voy a estornudar mucho Perdónenme Vale Muerto Takatam No veo nada Plataformas Y tal Sin más No mucho No mucho más Este mundo de aquí O sea Roth me dijo Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal con el este? ¿Qué te está pareciendo? Tal Y yo Me está dando depresión Pero al mismo tiempo No quiero dejar de jugar Y ella A mí me dijeron Buah Ponte este Que O sea Juegate a este Que te va a molar Mogollón Porque tiene Es super chill Vas a gozarlo Tatatatata Y dice Y empecé Me monté en una nave Fui a un planeta Y lo dejé Y yo pensando Hace 18 minutos Y 33 segundos La sonda de largo alcance Despegó con éxito Desde el cañón De sondas orbital 18 minutos Y 33 segundos Eso supongo que sea Lo que ya hemos jugado Pues ya hemos 18 minutos Me parece que nos quedan Dos minutos para Nos quedan dos minutos Para el reset Creo que eran Veintitantos Veintidós minutos Veinte minutos Veinticinco minutos Puede ser No mucho más Vaya Así que esperar Pero bueno Cuando descubrió Lo que duró un ciclo No lo he descubierto Es simplemente Pues eso Más o menos Diecinue minutos Y veintitrés segundos Lo voy a tener claro Ahora Lo voy a tener Clarínete En breves Cincuenta y dos segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Veinte minutos Dura más de veinte minutos Ojalá salga volando Otra vez A ver Dudo que vaya a ocurrir Ya a estas alturas Pero bueno En fin Eh Vale Vale Creo que eso significa Cincuenta y dos segundos Va a ser veintidós minutos Van a ser veintidós minutos Tiencientas segundos De oxígeno restantes Joder No voy a llegar a morirme A morirme de Apoxia De milagro Cuenta y dos segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Veintidós minutos Y dos segundos Ojo Oh A los veintidós minutos Y equis segundos Explota el sol Ay Dios mío Me morí Me morí de Me morí antes De la explosión Casi preferiría Casi preferiría Una Casi preferiría Eh Casi preferiría Una Eh Lo diré Casi preferiría Una explosión Si es sin dolor Si es sin dolor Y petas A correr Apoxia es más Más dolorosa Vale Y eso se dispara Y va En direcciones Con direcciones Diferentes Es el gigante verde Y es el gigante verde Y el gigante verde Pues hace sus cosas Y luego lo otro Está orbitando Y supongo que se podrá Hacer cositas Mientras eso orbita Vamos a ver Vamos a probar Está muy buena dirección Ahora esa mierda Quizá debería Echar un vistazo Me daría Me dará tiempo A pillar la cosa esa Estás aquí No sé dónde está Lo otro Sinceramente Oh Ahí está No se para Mientras estoy aquí Y eso tira Hacia adelante Ay Para mí Esos que son Los últimos De la civilización Yéndose Sabiendo que estamos Sabiendo que cagamos Están ahí en plan Mira sabemos que cagaste Así que nos vamos A tomar por el culo Y será un skate pod Un skate pod Preparada para tal Me gustaría rollo Meterme ahí Gente Díganme Díganme solamente Si o no Puedo aterrizar ahí Puedo aterrizar ahí O no puedo aterrizar ahí En el satélite ese Pregunta Si tiene logro Ajá Va a ser Va a ser difícil Vaya Si tiene logro Significa que va a ser Que va a ser difícil Por poder se puede Pero tienes que ser buenísimo Con la nave Entiendo Podemos intentarlo Lo mismo Yo que sé Quizá lo conseguimos De forma absurda Espera La luna cuántica La luna cuántica Eh Hazle foto Cagamos 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 Se fue Perdóname ¿Dónde es lo de las fotos? Tío Abordar Abordar cinturón ¿Dónde es lo de las fotos? Ah Con R1 Con R1 ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace foto sin más? ¿No se puede hacer foto sin más? Tienes por cojones Que lanzar y hacer foto Vale O sea Por cojones Tienes que lanzar y hacer foto No se puede hacer otra cosa Vaya Ok Pues vale Aterrizar ahí va a ser complicado Volver otra vez a donde A cualquiera de las cosas Que vemos por aquí alrededor Podría ser una idea Pero Pero no sé qué No sé qué hacer Sinceramente Podría intentar hablar Con los Con el del Banjo Por ejemplo Intentar pillar la luna cuántica ¿Eso es la luna cuántica? No Esa es la ciudad natal Nada es el cráter Es que flipas ¿Podemos acercarnos al sol? Por favor Nos estamos alejando Nos estamos acercando No me queda claro Desde abajo Tío Tienes que tener en cuenta La inercia Al colocar la nave Sí O sea Puedo ajustar la velocidad Manteniendo la X Y ya Se supone que con eso Ya vamos Vamos guays Pero Pero Manteniendo la X Cómo Por acá Manteniendo la X No, ahora mismo voy full nave. Mira que es difícil perder el sol, ¿eh? Pues lo he perdido, estos. O sea, por mucho que me acerque, va demasiado rápido esa mierda. Si pudiese pillar la trayectoria sería interesante. Pero tengo la sensación de que lo que me acerque va a tener una presión gravitatoria que no me va a dejar maniobrar esto una mierda. Tengo la sensación que podría equivocarme. Tracia ajustada. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si no coges esa cam, ¿cómo aterrizas? Pregunto de verdad. Si no pillas esa cam, ¿cómo aterrizas? Pregunta. ¿Se aterriza en cam normal? Pregunto. Es tentar a la muerte. Con mucha habilidad. No, o sea, no aterrizas. Te estrellas. Te estrellas y... Te estrellas, vaya. Tío, he vuelto a perder el sol. Me cago en todo. Vamos a intentarlo. Le voy a dar otro intento y lo voy a dejar, no se preocupen. Vale, viene. Ajusta la velocidad. Dice que no tengo velocidad. Oh. Nada, es dejar... Es dejarte... Es dejarte caer. O sea, es buscar la trayectoria y decir, ahora. Y estamparte contra la otra. Buscaré... Buscaré vídeos cuando X. Veré a ver si tiene truco o no. Pero... La nave no se controla con tanto... No se controla con tanto... Con tanta gravedad alrededor, vaya. Es lo que es. La nave también puede rotar. A ver, puede ser, pero... Tienes que orbitar, pero no orbito. O sea, esa mierda me... Me come. No termino de entender cómo va, pero bueno. Buscamos al señor del baño. Señor del Banjo. zu exchanged por tanto, let's염. En el mar. Como tú, ya estábando. Un euro de presencia. Fool me preور a Entragari. Cuál es esta... Quadro de presencia. Cuál es siguiente. se llegó se podía haber llegado mejor seguramente pero llegamos es lo importante exploremos frenar de débiles no me sale la opción de frenar no sé por qué el A para minorarla esta hay veces que sale y veces que no sale y todavía no sé distinguir cuándo sale y cuándo no tiene que fijar si tengo que fijar para que salga pues puede que sea eso ¿pasa fuego? bastante de oxígeno rellenado ok 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 vale peligro a tiro fantasma cerca no veo nada sadly no veo nada desde el polo sur ha sido diré angustioso pero eh todos los meteoritos que había pero lo bueno es que he volvido una pieza y sin desprender llamas bueno a ver estuve esmeando un poco y una suerte de de antiguo camino no mai que comienza frente a mi campamento en el interior del edificio en ruinas donde crecen los árboles no tiene mala pinta solo con escaleras que descienden las escaleras son no son un escollo una vez reúna mis suministros seguiré el camino y verás hacia donde me conduce suerte de antiguo camino de no mai que comienza frente a mi campamento interior del edificio en ruinas donde crecen árboles ok interior del edificio en ruinas donde crecen árboles interior del edificio en ruinas donde crecen árboles oh camino subterráneo pero no veo nada vemos aquí oh donde crecen árboles edificio no mai interior de no se podrá acceder pero supongo que se podrá acceder tirando desde arriba probablemente probablemente desde ahí y para poder llegar hasta ahí pues nos toca volver raza a subir me estimo para poder volver raza a subir ahí estamos es verdad que aquí vamos con gravedad baja está bien eso de la gravedad baja más para arriba puede que más para arriba no aparece un poco en el que crecen árboles oh vale era este ah mira no hace falta pegar tanta vuelta ok ok veamos a ver ajá esplendido taller de cristales gravitatorios 140 metros se le escucha la ciudad suspendida 250 metros me voy a tirar ahí tío oh hemos llegado Rebek ah ya hice este lanzamiento genial buen trabajo wow parece que llevo aquí un buen rato bueno estás en onda nada frágil probablemente ya lo sabías lograr haberga mucha historia es genial que estás haciendo aquí vine a ver la ciudad suspendida siempre fue mi sueño poder verla con mis cuatro ojos desde que era un retoño una raza alienígena vivió en el sistema solar mucho antes de que nuestra especie existiera sería extraño que no me importara ver como era su civilización es solo que seguramente escuchaste lo que dicen los demás ¿no? le tengo miedo al espacio créeme el hecho de estar aquí me sorprende casi más que a mí que a los demás ¿quieres saber cómo hice para llegar tan lejos? me caí me tropecé con un cristal gravitatorio digamos que tuve algo de suerte y ya que aterrice en un lugar que según mi bien explorador es medianamente estable lo que y lo que hay debajo no lo succiona mediante que debajo no lo succiona he estado midiendo la estabilidad del suelo del entorno con el mi explorador y este parece ser el lugar de superficie más íntegra así que me quedaré aquí hasta poder moverme ya he dejado de hablar de mí y de mis problemas no creo que hayas venido aquí solo para escucharme para rotear y eso sería así descubrí algo ah genial ¿de qué se trata? cápsula de escape de los monai en la ondanada frágil wow entonces probable que los nomai hayan dejado hayan llegado aquí desde fuera del sistema solar y deben haber estado en problemas cuando lanzaron su última cápsula su cápsula de escape pero ¿qué tipo de dificultad habrán tenido? ¿de dónde llegará la cápsula de escape? me da mucha curiosidad es un descubrimiento increíble espero que podamos averiguar más sobre cómo y por qué llegaron hasta aquí los nomai ¿dónde deberías explorar por aquí? wow ¿dónde no deberías explorar? pues el agujero negro no es un buen lugar para ello es un no rotundo es una gran pena ya que las cosas más emocionantes están debajo de la corteza incluso la ciudad suspendida está justo al norte desde aquí se puede ver también hay un gran domo en el polo sur llamado observatorio sur no puedes entrar desde la superficie ya lo he intentado pero como el resto de las estructuras no mai es posible que haya una entrada debajo de la corteza que tenga suerte en tu travesía ay si averiguas algo de los nomai me encantaría que me lo contara si no es mucha molestia vi la ciudad sin sol en gemelo brasa dices que hay otra ciudad nomai en el interior de gemelo brasa es increíble una ciudad entera y ni sabía que existía es genial como mantuvieron la arena alejada si yo hubiese estado en su lugar me habría aterrado la idea de que ese horrible río de arena me atrapara en las cuevas cielos los nomai si que tenían ingenio construyeron un asentamiento completo bajo tierra la ciudad sin sol wow lo que quiere decir es que había dos grupos nomai uno que vivía en gemelo brasa y otro que vivía aquí en ondanada frágil pero debe de haber viajado por todo el sistema solar ya que también hay escritos nomai en otros planetas ¿qué estás haciendo aquí? yo me dedico a la arqueología ¿recuerdas? supongo que soy la eminencia en arqueología ya que no tengo colegas en lumbre ondanada frágil está repleta de historia nomai es por eso que estoy aquí este planeta es un tesoro cultural histórico y científico si tienes preguntas sobre los nomai que habitaron ondanada frágil mi conocimiento es tuyo o lo que quiero decir es que sé bastante sobre ellos en fin quizá pueda ayudar ok bueno ok si te salto esa mierda me come seguro pero si quiero llegar hasta ahí lo tengo fastidiado no no lo que quiero decir es que el conocimiento cuántico 190 metros aloeste El cruza. 390 metros al este. Ah, te doy la bienvenida a este sitio. Por encima de ti se erige la Torre del Conocimiento Cuántico. Si vas a realizar tu primer perrineje en la luna cuántica, asciende por estas escalinatas y accede al conocimiento que necesitas para tu viaje. Está bien, pero está roto. Está bien, pero he's broken. Está bien, pero está bloqueado. He's bloqueado. Se puede subir por ahí, pero... En fin. Qué ansiedad este sitio con un agujero negro en la parte de abajo, tío. El que me vendió este juego a mí y a Rose diciendo que era un juego de chill, maravilloso. Va a estar ahí rollo calmado. Nos mintió. Nos mintió bastante fuerte. Bastante fuerte, o sea, quiero decir. Rose consiguió los códigos de la nave, voló con la nave, se fue al planeta verde, se metió dentro del mar, vio la tormenta y dijo, ya está. O sea, apagó el juego. ¡Ah, ah, ah! Apagó el juego y no lo ha vuelto a abrir. Observatorio Sur. 500 metros. Eso te echa, eso te echa, eso te echa. Eso te echa. ¿Ya estás a dónde te lleva? ¿Ya estás? No me voy a meter ahí, tío. Vale, que lo mismo te lleva para allá. Un rollo tal y luego puedes reconducir y te hace ahí abajo. Confía. No sé confiar, ¿eh? No sé si confiar. Vete, me voy a explorar aquí. Y después. Y después tiro para el otro lado. Vale, vamos a ver. Ah, señala una super mega piedra cuántica. ¿Es el observatorio ese? Que supongo que eso será la puerta por donde puedes entrar, estimo. No tengo ni idea. Va girando. A ver si esa mierda va a ser cuántica también. No, gira, 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 gira. Va girando entre uno y otro. Debajo de ti yace la torre del conocimiento cuántico. Si te estás preparando para tu primer primer viaje en la luna cuántica, desciende por estos escalinatas hasta llegar a la entrada. El conocimiento que hay ahí dentro te ayudará en tu viaje. No, gira, 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 gira. Por favor. Me cago en todo. El ruso está ahí pero se va. Ah. A ver. Me da cosa pegar un sal de enra por ahí, tío. Me da cosa. Métete ahí debajo. Nada. Que cero gravedad, tío. Cero gravedad. Vuelas, pero alto. Probamos. Esto me expulsa, no me deja entrar. Tiene sentido. Make sense. Por ahí está el otro. Por ahí está tal. El sol rojito. La aeronave. Estoy ahí. Lo que no veo es la estación. Tío, no puedo perder la estación. Por favor. Está la estación. La gana madre. Marico. Ah, que me está tirando a tomar por el culo. Vale, 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 vale. Tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Vale, entonces puedo... Fijaba eso, pero es que... No puedo fijarlo. Bueno, tira para allá y reza porque no... Tiene sentido, no puedo perder la estación. Ajusta. Vale. Vale, ok. Desde aquí. Vamos rectos. Ok. 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 Claro, te diría que pagasos un salto y ya, pero... Ojalá fuese tan fácil. Vale. Está bien lo del oxígeno. Está bien lo del oxígeno. Ok. Y esto supongo que es lo mismo de la última vez. Está haciendo agujero blanco. Te quise para el agujero negro para el siguiente. No te preocupes, se lo sale con frecuencia. Si esto es lo mismo de la última vez. Tenemos aquí esto. Y ahora como me tocaba esperar... Para que esto girase o alguna mierda, sí. Luego mirar para arriba. Creo recordar. Podría equivocarme. Vea,лин. Veo. Y sí. Vea. Vea. Y sí. Vea. Ahora miras arriba, creo. Ahí vamos. Vale. La sonave está cerca. Da un pokeball porque vamos a morir ya. I guess. I guess I die. Ahí vamos. Bye. Ya fue. Los bucles de 20 minutos, gracias a mi también. A mi, literalmente, me estresan también. Pero bueno, es un poco lo que es. Me acordaré de más. Vale, ya hemos hablado con uno. Voy a ver si puedo hablar con el siguiente. No, llegamos a unos cuantos ya. Vale. Esa mierda ha caído muy cerca. Así que te diría. Pero guay. Fantasiones cuánticas. Baliza de auxilio. No creo. No creo que fuera una cuantica. No creo que fuera mita. O igual sí. No, ese es matadre, no. Esta es la luna normal. Vale. Este es donde está el espino negro. De hecho no sé qué del polo. Eso va para entrar al DLC. Ahí había un algo. Ahí había un bucle para tal. Hay algo que todavía me... Algo que todavía me falta aquí. No sé qué es, pero algo que todavía me falta. Con todo este rollo. Bueno, los cráteres. Muy bonitos, señor. Vale. Ya hemos mirado por ahí. Esa es la luna. Esa es la luna. Esa es la luna. ¿Hay alguien en ese? Parece. No sé cómo, en qué. No sé cómo, en qué. Pero vamos a mirar. Pero vamos a mirar. No sé qué sé qué. No sé cómo. No sé qué es lo que pasa. No sé qué. No sé qué es lo que pasa. No se va tanto, vaya. No quiero salir de aquí, tío. Está a 60 metros, pero no quiero salir de aquí, porque si salgo de aquí, ¿qué está pasando? Que vuela, eso es lo que pasa. Efectivamente. Si es que va a salir volando. He cogido el raje, no he cogido el raje. Va a volar, despídense de ella. Ah, genial, eres tú. Me alegra que hayas llegado hasta aquí con vida. El primer despegue sin tripulación es increíble, ¿o no? No te asuntes, pero últimamente me la paso muriendo una y otra vez. No sé, es muy extraño. ¿Y tú has muerto recientemente o solo soy yo? No, yo también. Estamos en un bucle temporal. El tiempo se ha estado comportando muy raro últimamente. Lo del bucle temporal tiene mucho sentido. Genial. Te lo estás pasando muy bien. Lo mismo te digo. La verdad es que me gustan las experiencias nuevas y nunca antes había estado en un bucle temporal. O al menos creo que nunca había estado en un bucle temporal hasta ahora. Parece que solo tú y yo nos percatamos de que el tiempo está haciendo cosas raras. Hasta a Corné por la radio, llamé a Corné por la radio y le pregunté si también había muerto, pero pensó que estaba usando una metáfora. Así que si le encuentro, aún si le cuento el bucle temporal a Corné, ya no lo recordará en el próximo. No se da cuenta de que hay algo distinto. Tengo otro dato extraño para ti. Cada vez que muero, todos mis recuerdos de ese bucle se reproducen ante mis ojos. Tengo la certeza de que esto está relacionado con la enorme estatua Moai que encontré en una de las otras islas. La estaba mirando y de repente la estatua abrió los ojos y comenzó a brillar. Reprodució mis recuerdos como si yo los viera con mis propios ojos, de la misma forma que sucede cada vez que muero. Eso me sucedió en la entrada del museo. A ti también, ¿eh? Entonces las estatuas Moai deben tener algo que ver con el hecho de que solo tú y yo nos percatemos del bucle temporal. Entonces, sin estatuas brillantes no hay percepción del bucle temporal. Creo que esa será mi hipótesis principal por ahora. Pero si descubres algo nuevo sobre ese estatua o su bucle temporal, avísame, ¿sí? Estaré aquí. En fin, esas son mis novedades. Pero, hey, es un primer viaje sin tripulación o algo así. Mejor hablamos de ti, ¿no crees? ¿Cómo te está tratando el espacio? Descubrí algo. Ah, genial. ¿Qué novedades tienes? Encontré una foto tuya dentro de una vieja torre de radio. Genial. ¿Para qué estaba...? ¿Parecía que estaba trabajando? Espero que sí. Debe ser una vez que Cornet vino a investigar el satélite del espacio profundo. Pensaron que el viejo Cosmo podía estar fallando. Pero no encontré ningún desperfecto. Posiblemente, ah, es así como conseguí fotografiar mi hermoso rostro con casco. Ahora que lo pienso. Siempre me pareció genial que la mejor manera de encontrar al viejo Cosmo fuera usar un mapa que genera el mismo satélite, ¿no crees? Como si nos invitara a visitarlo. El viejo y querido satélite del espacio profundo. Siempre asegurándose de que sepamos a dónde estamos yendo. ¿Por qué pensó Cornet que estaba averiado? No lo sé. No lo sé. Cornet probablemente me dijo por qué, pero me dice muchas cosas y a veces no dejo de prestar atención. O hago de cuenta que hay interferencias en la señal y no puedo escuchar bien. Lo más probable es que el satélite en el espacio profundo haya enviado algunas fotos raras al hombre. Pero bueno. Que se considera raro para un satélite, ¿no? En fin. Si quieres visitar el viejo Cosmo, la manera más rápida es subirte a tu astronauta. Usar el mapa del sistema solar para fijar el satélite como objetivo. Al igual que lo harías como cualquier cuerpo astral. Ok. O sea, eso es la forma de acceder al DLC, supongo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno. ¿Qué estamos haciendo todos aquí, en realidad? Nah, es broma. Estoy explorando nuestro sistema solar, igual que tú. Pero te diré algo. El espacio exterior te da lugar a pensar. Aquí fuera hay tanta paz y tranquilidad. Bueno, casi siempre hay paz y tranquilidad. A veces pasa un ciclón y se lleva volando mi pequeño paraíso insular. Y ahí ya hay menos paz. ¿Dónde debería explorar el abismo del gigante? Algo que creo que te gustará al comienzo de cada bucle temporal. Veo una luz brillante en el cielo. Algo debe estar pasando ahí arriba, en la órbita del planeta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Has estado en la isla de la estatua? Así la bauticé. Dado que es una isla donde hay una estatua no mai brillante. ¿Lo entiendes? En la playa de la isla de la estatua, cuando todo sucedió, sucedió todo de brillo. Es una buena playa para que ocurra algo. Así que le doy 7-10 puntos de escala de relajación de Gabbro. Así que... Estoy hablando con Gabbro, por favor. Estamos en el espacio en espacio. No hay sonido, Gabbro. Deja de romper las leyes de la física. Alguna vez te quedaste mirando un ciclón durante tanto tiempo que terminó por hipnotizarte. Te juro que si los miras fijamente lo suficiente, quedas en rance. ¿Qué está pasando aquí? Bueno... Abismo del gigante, estatua... Si quieres ir a la isla de la estatua, tiene dos islas conectadas con un arco rocoso natural. De hecho, conectadas casi del todo. Ya lo verás. ¿Qué me dices de este planeta? Si lo sé, ¿no? ¿Quieres que te cuente más? De acuerdo. Pues abismo del gigante es enorme. Está compuesto mayoritariamente de agua. Ahí no hay sorpresas. Tiene una fuente de corriente que pasa por debajo de la superficie y que no deja que nada se hunda. De veras, intenté todo lo que se me ocurrió para pasar esa corriente y ninguna de mis ideas tuvo éxito. En cuanto a las masas terrestres, conté cuatro islas incluida esta. También está la que tiene la estatua de Nomai que vi en la playa. ¿No has visto los ciclones? Sí, es difícil no verlos. Se llevan todo lo que se encuentra en el camino y eso incluye a las islas. Un consejo. Si te lleva uno, intenta aterrizar sobre agua. Tiene menos posibilidades de morir. Ok. Ahí hay un espino. Ostras, el espino. ¿Dónde está su nave? Buena pregunta. ¿En algún lugar de este planeta salvo que haya pasado un ciclón y le haya arrojado al espacio? ¿Eh? Eso sería una locura. Espero que no se sienta sola. ¿De pana el gabbro? ¿De pana total el gabbro? ¿De pana total? ¿Se la suda todo? ¿Ojalá yo? Ojalá yo igual de chill. Madre mía. No voló la nave. Increíble. Pues ni tan mal, oye. No, no, no. Ese es un sitio, al blog. No, no. Ojalá yo, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero No guardaste la señal de gabbro ¿Cómo se guarda la señal de gabbro? O sea, pone Secuencia no identificada Pero no sé cómo se guarda Ah Pero con la señal de gabbro Ah, entiendo Gabbro 19 Vale, vale, vale Pues esto debería haberlo hecho también con los otros dos Esker Bueno, tenemos a Esker Y a gabbro Pero el del banjo El del banjo no le he pillado El del banjo no le he pillado Um... Ah... Gracias por ver el video ¿Piedras del asesino? Esto es lo que no te deja acercarte... Tiene ahí como los pitos... Y los pitos no te dejan aproximarte... Hola nave. ¿Me podré meter en la nave de Gabro? Pregunta. Vale, gente, por no tirar el ciclo a la basura... Si bajo de la nave se va a quedar aquí... ¿Voy a poder entrar? ¿O no se puede entrar? Porque si no, no me bajo. Porque igual me bajo, sale volando... Claro, y si sale volando, cagamos. ¿Sabes? Toco el reciclo para explorar esto... Y... ¿Pero nada? Si te pilla, creo que te tira despacio. ¡Toco el reciclo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quiere aterrizar ahí? 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 ¿Sol? Acabamos. ¿Quiere aterrizar ahí? ¿Quiere aterrizar ahí? ¿Quiere aterrizar ahí? Pues vamos de una. Sí, señor. ¿Quiere aterrizar? Bueno, aterriza. Tío, por favor. Aterriza. Aterriza, please. Vale, no va a ser útil. Ok. Bata la inercia, por favor. No te metas, no te metas, no te metas. Ok. Se ha roto la cámara de aterrizaje. Vale. Vale, apañado. Preparado. No se cerro. No se cerro. Modulo de rastre de sondas. Módulo de control. Módulo de lanzamiento. Por aquí es donde salió la mierda esta despedida, supongo. Ok. Está todo volando Voy a ver dónde eso salió Trasteo de sondas Tal Lanzamiento Operador Y por aquí es por donde he venido Aham Ito cristal Por ahí no se pasa Explorador Ya he mirado por ahí Ya he mirado por ahí Sigamos mirando pues Vale Ahí está la nave Y me da que no hay mucho más Hay lore pero no hay mucho más Esto conecta con lo otro pero no tal Vale duda Por ahí vuelas Aquí estamos No queda oxígeno rellenado Ok Ok Vale Vale Vale. Me pregunto. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si cojo esto? Y lo llevo al sitio donde se supone que tiene que estar. Al sitio que me enseña. ¿Qué pasará si...? ¿Qué pasa? ¿Me ha dejado algo? ¿No he visto algo? ¿Qué no he visto? ¿Qué pasará si cojo esto? ¡Ojo! Ok. Cañón alineado con la trayectoria de Sonda. Seleccionada al azar. Campo de gravitatorio activado. Ahhhh... Cañón de sondas orbital. Solicito un lanzamiento recibido. Lanzamiento de sondas realizado. Un lanzamiento de sondas. Ok... Ahhhh... Informe de daños del cañón. Sondas orbital. Carga estructural grave. Detectada. Evaluando los daños a los módulos. Módulo de control intacto. No se produjeron daños estructurales. Portilla rajada. Módulo expuesto al vacío del espacio. Módulo de la sonda extraviado. Ok. Lo mismo he leído. Solo uno, ¿verdad? Lo mismo he leído. Solo uno. Bueno, ¿sabes dónde está? Recibiendo datos de la sonda. La estructura del cañón de sondas orbital resultó comprometida durante los lanzamientos. Se tratan daños en varios módulos. Hace 11 minutos y hace unos segundos solicitud de lanzar sondas recibidas al proyecto Ceniza. Cañón liado con la trayectoria de Talna. Ok. Vale, ¿cago me llevo esto? Voy a llevarme esto. La pared de arriba. ¿Había cosas en la pared de arriba? ¿Que no he visto? Estoy entrando aquí. Oh, es verdad. Ahora tiene como... Ahora tiene como... Tiene como una... Tiene como cosas. Interesante. Estoy quedando sin combustible. Me disculpan. Digo, yo no tengo armas ni nada, pero se me ha olvidado. Que tengo esta mierda. No. Merece la pena intentarlo. Parece que me lo puedo llevar. Por un momento he pensado que no era... Por un momento... Por un momento... Que necesitan nosotros. No he sabido que no era mi sombra. Que era la nave del otro pavo y que estaba a punto de estallarme contra ella. Lo he pasado regular. pero está por este lado ok no funciona ya no puede ser nada no se echó este rollo supongo que será en caso de en caso de tornado explorador voló la nave no la nave está fija vale no hay nada por emparejar por emparejar las cosas con firme ok pues volvamos a la sonave 15 minutos y tal faltan 5 minutos o sea que ya no vamos a sacar mucho más me temo así que tomar por culo y aquí ya estoy pegando el salto o algo pero no tengo todas conmigo aunque vaya a poder hacer así y saltar que bueno realmente si hay que probarlo que mejor que ahora efectivamente a ver bueno para el caso da bastante igual ahora me voy a dar proyección ya estaban ya hechas creo que sí creo que sí pero veremos esto nos llevaba a la proyección para saber cómo era esto que este sitio todavía no ha llegado pero por lo que estoy viendo es yo que sé tío esto debe ser el laboratorio que está en la base de mi este natal o en la luna tú cuando digas a ver esta 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 cosa cañón de orbital en sombalaje terminó un día ser más profundo debería haberlo visto terminamos no sé qué núcleo he utilizado la corriente observatorio sur de la ondanada frágil observatorio sur no lo logro tener la respuesta mirando a través de la alberca de proyección si voy hasta el observatorio pondría la medida a explicármelo si no te molesta hacer una travesía debajo de la superficie hacia el polo sur me encantaría verte hay dos puntos de partida una en la ondanada frágil y otra en la torre del conocimiento ya 10 minutos estamos ya estamos ya ok me figuraba que no era la idea más inteligente pero ya es el momento de probar locuras momento de probar cosas is now el nombre es de los padres tampoco igual el nombre o sea está todo en el registro si me quedan dos minutos de tal es mejor meterlo todo y que quede en el registro de la nave arreglamos los faros hombre quiero decir quiero decir y repostemos le queda le queda al mundo dos minutos así es pero vamos a regirnos luna cuántica sitio de construcción cañón de órbitas profundidades del océano descubrimiento amante de reina venga tía suspendida torre del conocimiento cuántico isla de cabro isla de la estatua modo de control modo de lanzamiento bueno ok ok lo apagado es lo que creo que está ya entero ver entrada primero que estableció su campamento en la parte baja del cruce la emoción que sentía por estar en un entorno rodeado de tanta historia Nomai solo podía equiparse por el terror que sentía por el agujero negro la única persona encargada de la arqueología en lumbre es Riebek superó el miedo que le producía aventurarse al espacio exterior para explorar el tesoro cultural Nomai que alargaba la andanada frágil dispositivo Nomai creado para localizar el origen de señales distantes los Nomai estaban frustrados por no poder detectar una señal de algo llamado ojo del universo localizador de la señal del ojo observatorio sur los Nomai decidieron construir un localizador de señal del ojo más sofisticado en el polo sur de la andanada frágil existen dos senderos debajo de la superficie de la andanada frágil que conducen al observatorio uno comienza en el cañón gravitatorio y el otro el actor del conocimiento cuántico Riebek dice que es posible ingresar al observatorio de la superficie lo intentó pero posiblemente haya una entrada abajo de la corteza vale o sea que el observatorio sur sería lo que yo me intentaría concentrar ahora para la siguiente andanada frágil me intentaba entrar por la parte de abajo descubrimiento de corriente oceánica los nomais construyeron un modelo de abismo del gigante en el observatorio sur que demostró cómo puede hundirse un objeto en la superficie corriente oceánica modelo del abismo del gigante en el observatorio sur que demostró cómo pueden hundirse un objeto en la superficie de la corriente existen construcción en la isla donde los nomais construyeron el cañón de sondas orbital por algún motivo los nomais pausaron el cañón de ondas orbital de manera indefinida el cañón no recibió la orden de disparar de acuerdo a la computadora nomais el cañón de sondas orbital lanzó una sonda de largo alcance recientemente dentro de la semilla cuando lanzan disparados hacia la semilla que se sella la lumbre acaba en un espacio mucho más grande repleto de niebla y heres espinosas y más cosas compa y más cosas el módulo de control recibió una solicitud reciente del proyecto gemelo de ceniza para lanzar la sonda el cañón se alineó con una trayectoria de sonda seleccionada al azar el lanzamiento de la sonda fue exitoso pero la integridad estructural del cañón no soportó el proceso se detectaron daños en varios módulos uno de los módulos del cañón de sondas orbital el módulo de lanzamiento sufrió daños muy importantes hay una rajadura enorme en la portilla con la portilla fracturada el módulo de lanzamiento queda expuesto al vacío del espacio uno de los tres módulos del cañón de ondas orbital el módulo de rastreo de ondas está recibiendo datos de la sonda lanzada una computadora Nomai informa del estado de módulo de rastreo de sondas es extraviada Gabbro dice que hay una fuerte corriente que pasa por debajo de la superficie del océano y que no permite que nada se hunda los Nomai que estaban en el sitio de construcción vieron algo hundirse más allá de la corriente subacuática cosa que hasta entonces habían considerado imposible esto es una estación espacial Nomai en la órbita del abismo del gigante y tres vías de acceso que ramifican desde el eje central hay más que explorar ok siguiente ciclo volvería aquí para terminar de explorar supongo Gabbro está almaceneando en la hamaca cerca de la costa de la isla Gabbro encontró una estatua de Nomai en otra isla los ojos de la estatua comenzaron a brillar y Gabbro vio como sus recuerdos se le aparecían en los ojos Gabbro recuerda haber muerto vio sus recuerdos se le aparecían entre los ojos igual que la estatua es posible que Gabbro y yo nos percatemos de que el bucle es temporal solo Gabbro y yo una de las islas del abismo del gigante tiene una estatua de Nomai en la playa es igual a la que Gabbro llevó a Lumbre la isla de la estatua bautizada por Gabbro está conectada a otra isla por un arco rocoso natural ok y esto parece que se junta con esto vale vale luna cuántica hay más que explorar aquí nos ha jodido como que ha desaparecido en lo que no he mirado lo voy a tirar hacia la superficie de la luna cuántica el santuario no maizambula por la luna cuántica junto a un mural de la torre de la isla se lee la siguiente inscripción has evocado la regla de las imágenes cuánticas junto al mural del fragmento cuántico en una cueva se lee la siguiente inscripción evoca la regla del enrelazamiento cuántico junto a un mural de la torre cuelga sobre un agujero negro se lee la siguiente inscripción evoca la regla de la sexta ubicación esta torre situada en el ecuador de la ondanada frágil contenía información útil sobre el primer penigracio genomai a la ondanada cuántica esta torre contenía el conocimiento nomai que necesitaba realizar el primer viaje cuántico observa los objetos del viaje cuántico a la imagen de un objeto cuántico como son lo mismo señal cuántica detectó una extraña señal que proviene del cráter que hay en el polo sur de Lumbre es muy similar a la entrada que emite la luna cuántica ok o sea que por ahora por ahora por ahora tenemos señal que todavía queda todavía queda por explorar queda luna cuántica y habría que intentar volver otra vez a meterse y queda la isla de la estatua así que volveremos a este y si hay luna pues volveremos a la luna por ahora vamos a concentrarnos en esos dos hay más que explorar en el antiguo asentamiento hay una ciudad nomai justo al norte del campamento de Rive sí pero no se puede pasar por la puerta pero sí que parece que se puede entrar desde el antiguo asentamiento así que vale antiguo asentamiento y tal ya me meteré por ahora nos concentramos en esto terminar de explorarlo y después luna cuántica en caso de que aparezca tiene que haber una isla de la estatua que mezcle con con esto y planeta del señor del banjo para registrar su su cosa y a correr lo demás lo demás es lo que es vamos a ver todavía el sol ahí y tal y si no me quiero morir qué y si no me quiero morir qué y si no me quiero morir qué no me matas tú me mato yo me mato yo no me matas tú me mato yo si si cancelo piloto automático dale ahí fuerte ojo tiene diferentes enradas ok uy qué asusto bueno bueno está bien está bien ok había había unos pocos había unos pocos había unos pocos dios qué susto muy bien qué susto se encuentra nueve literalmente literalmente wow a ver a ver luna en fin sigo sin tener mi puta idea de cómo va lo del cum tío parece que es rollo como que no como que no te como que no te pillen yo no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea cómo va probablemente será probablemente será meterse bien a lo mejor en ordenado hay alguna pista acabo de verlo entero y no he visto nada y no he visto nada lince tú dale yo confío yo no pero quiero experimentar un poco que no que no Gracias por ver el video. 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 Vale, voy a darle un video. Estoy un poquito más a maniobrar dentro de este. Y vamos a cortar por ver el video. Estoy yendo a spin oscuro porque es lo típico que puedes hacer sin... Sin tener puta idea de nada. Parece cuestión de que no te pillen. Espero... 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 No, 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 no... No, 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 no... Por favor, no, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Tengo miedo De que cause ¿Esos son bujeros o son Bichos? Bichos Oh No lo sabes hasta que no te acercas Es una tremendísima Mierda Y ahora acabo aquí ¿Acelero? Uh-huh Creo que ahí Me tengo que meter sin la nave Sí, pero se va a meter sin la nave Rita ¿Sabes? ¿El explorador? ¿El explorador? Creo que la nave se controla de la mierda Porque Ojalá poder aterrizarla Vale Vale Tengo pocas ganas de salir Lo que estoy esperando Si Lo que estoy esperando Lo que estoy esperando Quiero ver Lo que estoy esperando Ojalá Lo que estoy esperando Ah, está roto. Vale, está interesante, pero no quiero irme a la deriva en requeso tal, así que, ¿puedes por favor asegurarte de que estás en tierra? Esto es lo más en tierra que voy a estar. Estate quieto. Vale, ya estoy. Guárdalo. Vale. Vamos a meternos aquí al lado. La nave está arrasada. Ah, ok. Error, señal duplicada. Voy a dar un kilómetro 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 Y veo que te las arreglaste para no explotar en pedazos ¡Buen trabajo! ¡Felde espato! ¡Vives! Nunca fui un retoño muy inteligente, debo decir Sí, sí, no he muerto He estado acampando aquí desde que mi estronave... Bueno, ya sabes, se estrelló violentamente Espera ¿Te estrenaste? No ha habido mejor peloto que tú en la historia del hombre Hace tiempo que no vivo en una sociedad civilizada Así que voy a asumir que lo que dijiste no fue sarcástico Mi historia es la siguiente Terminaba de explorar el núcleo del abismo del gigante Y quise repetir la hazaña en Espino Oscuro Dado que nadie antes lo había hecho Para tu información, recorrer Espino Oscuro fue más fácil de lo que creía Una vez que logras esquivar una enorme hiedra interdimensional Con espinas asesinas, logras esquivar a todas Pero poco después me encontré con un rape enorme ¿Has visto alguno? Son peces gigantes y desagradables Y este era el más grande que jamás había visto Intenté algunas maniobras para quitármelo de encima Nada demasiado elaborado Iba a toda velocidad cuando el pez me engancha Y me arroja contra una hiedra Y bueno, como dije, me estrellé Y a su nave comenzó a hacer ruidos extraños tras el impacto Como si estuviera desarmado desde dentro Bueno, pensé que no podía ser nada bueno Por suerte logré salir antes de que los sistemas eléctricos comenzaran a lanzar chispas Mis opciones eran alejarme rápido o morir de un modo desagradable Así que tuve que poner distancia entre mi cuerpo y mi pobre astronave frita Al principio acampé cerca del lugar de la colisión Después encontré este esqueleto Y un gran hallazgo, pero no podía no usarlo Así que trasladé el campamento aquí Y planté mis semillas de árboles de emergencia Y he estado aquí desde entonces No me creo que no hayas muerto No puedo creer que hayas destruido toda su nave Con razón, cuanta entonces estáis a vertir el lumbre Bueno, no es poco que hayas llegado hasta aquí con vida En fin, así fue como sucedió todo, retoño La historia terminó, pero puedes quedarte un rato a disfrutar del fuego Oh no, el fuego no se irá a ningún lado Encontré algo Cuéntame, hay una semilla espino oscuro en lumbre Es un mal negocio, retoño Como te diría Chert, si apenas miraras en dirección a espino oscuro Solía haber un quinto planeta en su lugar Este planeta infernal apareció en su centro Y creció y creció sin parar hasta destruir el planeta Y desaparramar sus partes por todo el espacio Si no resolvemos pronto el asunto de la semilla que encontraste Temo que el lumbre correa la misma suerte Y sabes qué, los lumbreianos superamos demasiadas dificultades Como para que una misera semilla Acabe con nosotros Retoño, ponme a vais con el fuego Encontré algo En realidad no importa ¿A dónde debía explorar por aquí? Esa es la actitud Cualquier lugar es bueno Pero deberías saber que aquí el espacio es extraño Muy Very, claro Intentaste lanzar tu sonda por una de esas semillas extrañas ¿Ves la pequeña apertura? Es lo suficientemente grande como para lanzar una sonda a través de ella El lanzador te dirá que la sonda está en dos lugares a la vez Pero no creo que sea del todo incorrecto Porque el espacio no funciona bien aquí La semilla parece pequeña ¿Ves? Pero es grande por dentro Mucho más grande Pude... Tuve bastante tiempo para pensar en esto Y mi teoría es que el espacio en espino oscuro Se expande a medida que atraviesas cada esfera Por eso es más grande dentro de las semillas O al menos esa es mi teoría Tenlo en cuenta cuando expliques espino oscuro Y tal vez no te pierdas para siempre Buena suerte Llegaste al núcleo de abismo del gigante ¿Cómo le hiciste? ¿El núcleo de abismo del gigante? Ah, eso fue una locura Cuando... Pero ya ¿Qué preguntas? Asumiré que aún no he estado ahí ¿Verdad? Te digo cómo hice Sería una trampa Tema completamente aparte La hiedra contra la que se estrelló mi sonave Era grande y hueca Sí Si fuera tú Iría caminando A ver hasta dónde llega Debería Ir hacia el extremo De la cola del esqueleto Derrape Buscar una luz Que tilila entre la niebla Esa es mi nieja sonave Allí empieza el camino ¿Fuck? ¿Dónde está tu sonave? No está lejos de aquí De hecho Si pasas el extremo de la cola Del esqueleto del rape Verás una luz Que tilila en la niebla Sí que la encontrarás Mi vieja sonave O lo que queda de ella Al menos ¿Qué le sucedió a este rape? Ah el esqueleto Ya estaba así cuando llegué Me atrevo a decir que el rape Debe de haber Estado mordisqueando la hiedra Y se tragó una semilla Luego la semilla creció Y creció en el estómago del pobre Hasta que esto sucedió Asqueroso eh Este esqueleto Fue un gran hallazgo Aleja a los peces Son como territoriales Evitan cruzarse entre ellos Por eso Acanté aquí ¿Qué le sucedió? Ah Debería irme al control Lumbreniano Para que te venga a buscar Sí claro Cuando tengas tiempo A decir verdad Me gusta estar aquí Es tranquilo Y relativamente pacífico Eres demasiado joven Como para entenderlo Pero el título De mejor de la historia Te pone mucha presión Vengo disfrutando De este descanso Ok 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 vale ha dicho que esa es una vez y que camine por la por la cola del rape joder tío mira no me llevo la nave porque has dicho que camine pero sinceramente ok estimo que no se puede entrar esa nave tampoco la hacía justa por aquí la nave no pasa oh estamos dentro de esta mierda oh viaje 4 registro seguro que no es el primero colisiones 6 colisiones aburridas 0 un récord personal wow wow nunca pensé que vería uno de estos bichejos fuera del abismo del gigante fueron muy útiles allí quizá una medusa podría ser útil no que sabor horrible tiene esta cosa el extremo es gomoso y duro tal vez sea porque aísla el interior de la medusa para que no de corriente eléctrica bueno voy a probar la cavidad interior de esta medusa a ver si por casualidad sabe mejor se la está comiendo no quiero tocarla roja rojo es malas noticias ojo ha llegado muy lejos como para tirar el ciclo a la basura vale gente la toco en la cabeza la toco por aquí abajo por dónde me meto oh no te faldes pato no comas esto aunque si estás muriendo sería muy triste que esta cosa fuese la última comida de tu vida supongo que estas medusas solo sirven como aislantes de la electricidad repito no la comas con cariño el despacho registro de la nave aislantes de electricidad aislantes de la electricidad ok para por aquí no hay mucho más oh cagamos nada no pasa nada estábamos ya estábamos ya adone o sea que ciclo oye pues ha dado muy bien pues ha dado muy bien si justo cuando he terminado de leer si justo cuando he terminado de leer esto o sea estaba ya el mundo viniéndose a la mierda bastante guay bastante chachi un buen momento para acabar no no sin duda sin duda sin duda que pasa que pasa maría hola bebota hola bebota que pasa uy cosita en fin vamos a leer a ver que tal y has descubierto el atajo a feldespato ehhh si atajo atajo acampamento feldespato medusa congelada ahhh feldespato vive se estrelló con su asunabe y ahora está ahora está acampado dentro del esqueleto de un rape enorme según feldespato no es incorrecto que el raseador indique que mi explorador está en dos lugares a la vez tiene la hipótesis de que el espacio no funciona del mismo modo dentro de espino oscuro feldespato no parece tener mucha gana de regresar a civilización está disfrutando de la paz y la tranquilidad relativas del lugar feldespato documentó su instinto desde comerse una medusa enorme que quedó atrapada entre el hielo el exterior aragomoso y duro sin dudas porque aísla las extra aísla las entrañas de la medusa para que no reciban electricidad feldespato decía aventurarse dentro de la cavidad inferior de la medusa para ver si sabía mejor desde dentro después de probar el interior de la medusa feldespato concluyó que esos bichejos os sirven como aislantes de electricidad está bien como uso eso como aislante ahora para meterme la parte de abajo pues no sé pues no sé pero ahí vamos pues bueno pues bien correcto correcto un último ciclo bastante bastante guay lo más importante ha sido que el lince aprendió a ajustar la velocidad y a menibular en el espacio yes ha estado bien ha estado un chachín pero bueno lo más rápido es de lo este no spoileen gente no spoileen pueden ayudar si pregunto cosas pueden decirme cosas pero no spoileen please no spoileen va ya se le olvida que no que no está bien está bien tienes inercia mantienes pulsado la A si el problema no es que se me olvide hacerlo es que pensaba que solamente funcionaba cuando aparecía el botón de de ajustar velocidad entonces como como estaba como buscando el botón de ajustar velocidad sabes estaba estaba que pues ah donde fijo como hago para que me salga el menú de ajustar la esta y ya cuando estaba rollo en el espacio que no se escuchaba nada que no fuese el traje le daba la x en un momento y no estaba el botón y estaba escuchando como estaba ajustando así que dije ah perfecto perfecto así que estamos pero bueno una pena no ver la supernova casi nunca bueno que más da osea la hemos visto una vez no va a cambiar gente pues muy bien pues 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 done buenos ciclos me han gustado seguimos seguimos aprendiendo como crees que sea el final del juego no lo sé pero por ahora por ahora por ahora espero por ahora espero por ahora espero por ahora espero por ahora sigo investigando sigo viendo sabemos que estos señores tienen que estar tienen que estar con vida alguno de ellos tiene que estar con vida porque o igual no ellos pero igual igual no ellos pero igual algo de ellos está con vida porque alguien ha lanzado una una baliza de estas que ha salido volando y bueno pues todavía hay info todavía hay info todavía hay info por esa por esa zona quizá para escapar quizá para salvar al universo who knows pero pero veremos teorías por ahora ninguna por ahora ninguna por ahora ganas de seguir explorando y poco más y ganas de agradecer a metal sigma que se suscriba 4 meses a es fatiga que se suscriba a través de prime a ramiro zap que se suscriba a través de prime a gadafiu que se suscriba tier 1 6 meses con nosotros muchísimas gracias y a un mago de terramar que se suscriba 3 meses que dice dejo este proceso de disfrutar de la otterwaldización pues muchísimas gracias por todo y se les agradece que vengan gente se les agradece mucho ya le cogió las mecánicas del personaje y la nave que es lo que más importante el resto ya vendrá pues lo dicho me encanta que este juego te esté atrapando tanto y que quieras seguir jugándolo sí 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 mañana es viernes mañana seguimos seguimos aquí dándole caña pues muy bien gente lo dejamos por hoy gracias por venir gracias por ayudarme con el planning del subatón del del el planning del subatón de del cumple y en dos semanas estaremos estaremos ready para el cum así que lo dicho gracias por venir un besito me voy a comer algo de fruta y bueno no que coño voy a cenar si no ha cenado me voy a cenar hasta luego besos